Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley a la. Y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues les voy a decir, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues les voy a decir, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues les voy a decir, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues les voy a decir, ¿qué es lo que se ha hecho?